¿Qué es el sistema o qué? ¿No? Más bien al 911 para que llegue una patrulla de fuera y ellos lo puedan poner a disposición en dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No pueden? ¿No pueden? ¿No pueden? ¿No pueden? ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¿Bájate? ¿Bájate a ti, hija de Javier? ¿Y los hijas de Javier que se baje? ¡Es un peligro! ¡Eres un peligro para la comunidad! ¡Bájate! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Bájate! ¡Eres un peligro para la comunidad! No, el de lentes no es... No te suben, te... Es el que es tu papá, no te va a... El de lentes no, el que está allá adentro. ¿El de los parados? ¿El de los parados? ¿El de los parados ya está aquí? ¿El de los parados ya está aquí? Y esto, amigos. Y esto hay, ¿sususito del bueno? ¿Podrías a favor que se se no lo quiero... ¡Ay, cómo no! Belo cómo viene. ¡Adiós, más cherryo! Así o más ebrio, vean nada más el señor, conductor, ebrio, no, por favor, no, imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado, es el conductor que viene ebrio. Tienen un paro, para que no me corran, no sean cabrones, a Chile, esa es mi vida.